Hola, buen día. Nosotros somos el taller de danza árabe impartido por la maestra Eva Rivera Velázquez. Está incorporado por Rocío, Daniela, Alexa, Mariana, Lupita, Carolina, Vanessa, Karen y Ana. Presentaremos tres coreografías, dos orientales y un bar. Espero se les agrada. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.